Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Contundente fue la congresista María Elvira Salazar durante la audiencia especial que tenía como objetivo analizar y condenar la guerra y odio de Ortega contra la Iglesia Católica. Dictador Daniel Ortega, usted es un hombre demasiado pequeño para acabar con una institución tan grande y legendaria como es la Iglesia Católica, manifestó la congresista republicana frente al subcomité del Congreso de los Estados Unidos celebrada este miércoles 22 de marzo. Los encarcelados nicaragüenses Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro comparecieron ante la Cámara para exigir mayor presión contra el régimen de Daniel Ortega. Nicaragua depende cada vez más de las remesas, a pesar de que el régimen de Daniel Ortega pregona paz y prosperidad. Solo en febrero del presente año los nicaragüenses recibieron 330.6 millones de dólares en calidad de remesas, un 63.5% más que el mismo mes del 2022, según informó el Banco Central de Nicaragua. Estados Unidos se ubica como el principal destino de donde provienen esas transacciones, seguido de Costa Rica y España, lo cual evidencia que la migración forzada debido a las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Ortega ha hecho que miles de nicaragüenses busquen mejores oportunidades de vida para sus familias ante la falta de empleo en el país. Indudablemente, la economía nicaragüense se ha recuperado en los últimos dos años gracias a un aumento en el valor de las exportaciones y a un récord de recibo de remesas de migrantes en el extranjero. Estados Unidos señala al régimen de Daniel Ortega de no proteger los derechos de los niños en zonas rurales. Con dureza, el régimen de Ortega sigue tratando el informe sobre prácticas de derechos humanos emitidos por el Departamento de Estado hace pocos días, el cual señaló que existe en dificultad para inscribir a los niños que nacen en zonas rurales, obligándolos a crecer como apátridas, debido a que después se ven imposibilitados de obtener la cédula de identidad y de votar en las elecciones. De esta forma, Estados Unidos señala que el gobierno de Daniel Ortega hace nada para que el registro de nacimientos en el campo sea ligero, restringiendo así los derechos de la niñez y tampoco sumar esfuerzos para combatir el abuso infantil. El gobierno no tomó medidas para abordar esto, lo que resultó en un número creciente de apátridas de facto en el país. Además, aumentaron los casos de violencia sexual contra los niños y embarazos en menores, reveló el informe. Familia de doctora desaparecida temen que Osamenta encontrada en San Juan del Sur sea de ella. Con los nervios de punta se hallan familiares de la anestesióloga leonesa Araceli Bonilla, después de recibir una citatoria de medicina legal para reconocer las prendas encontradas este lunes junto a la Osamenta dentro de una bolsa en un predio de San Juan del Sur. Radio Darío se comunicó con médicos de la ciudad de León y dijeron que funcionarios del Instituto de Medicina Legal convocaron a la familia de la doctora para realizar la prueba de ADN y así despejar toda duda. A Araceli Varela se le perdió el rastro hace más de un mes. Trabajaba en el hospital de Rivas y desde entonces el misterio ronda su caso. Se presume que una amiga de la anestesióloga está detenida en la policía de San Juan del Sur tras brindar cuatro versiones distintas sobre la desaparición de la galena. Pastores evangélicos le echan flores a Daniel Ortega, atacan al Vaticano y tildan de bestia a los Estados Unidos. Nuestro presidente, así califican a Ortega un grupo de pastores que representan a más de 20 congregaciones, según una carta pastoral del Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua, que salió a la luz este martes. Aunque el documento contiene únicamente la firma de cuatro personas, expresaron con decisión que el gobierno de Ortega es víctima del poder imperial de Estados Unidos, al hacer referencia a las visiones proféticas del libro de Apocalipsis y decir, no hablan claramente de una bestia que sale del mar, lo cual hace ineludible concluir que se trata de un formidable poder imperial que decide quién compra o quién vende en este mundo, junto a otro poder satánico que decide quién entra o no al reino de los cielos. Enfatiza la carta dejando probablemente entrever que se refieren a Estados Unidos y al Vaticano. Asimismo, la misiva pastoral se justifica de sus declaraciones al decir que no son jueces ni pretender serlos. Japón derrota en su propia casa a Estados Unidos y se corona de esta forma como el gran campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Entristecidos se mostraron los fanáticos del equipo de Estados Unidos al ver que su selección perdió 3 por 2 contra Japón, país que se convierte a la vez en el tercero en alzarse con el trofeo del Clásico Mundial de Béisbol dentro de las cinco ediciones que se han celebrado hasta la fecha. Los samuráis nunca perdieron el control en el último partido, pese a que Estados Unidos amenazó en repetidas ocasiones con ganar. Este ha sido el primer Clásico Mundial de Béisbol desde el 2017, cuando Estados Unidos se llevó el trofeo. El torneo se pospuso del 2021 al 2023 por la pandemia y se pudo finalmente celebrar en Estados Unidos, Japón y Taiwán. Y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro YouTube en arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío Guión Bajo Ni. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío ochocientos noventa y tres punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.